¡Más vela! ¡A toda! ¿Qué hace ese Torres buscando el observatorio cuando tú ya tienes el tesoro en tu poder? Torres no sabe que lo tengo. ¿Para qué llevárselo y arriesgarse a que lo coma? Quiero que sepa que lo tengo yo antes de que mueran. ¡Cazadores de piratas! ¡Alzad la voz, muchachos! ¿Did you ever see a wild goose sailing o'er the ocean? ¡Más vela! ¡Más vela! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Fuera amarres! ¡A toda vela! ¡Más vela! ¡A la luz! ¡Hey! ¡We'll heave him up and away we'll go! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡We'll heave him up and away we'll go! ¡We're all bound over the mountain! ¡We'll heave him up from down below! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡For that is where the crocs do flow! ¡We're all bound over the mountain! ¡And if we drown while we are young! ¡Ve ave su di a la! ¡Fway me su di a la! ¡It's better to drown than no wait to be hung! ¡We're all built on over the mountain! Oh, growl ye mave, and growl ye much We be tootie and out If ye growl and out, then tear but Whither all down over the mountain Upsocks your cots, and her to plot We be tootie and out And go below to your old ditty pot We're all down over the mountain Oh, rock and sink, go on my drag We be tootie and out Oh, bend your duds and back your back We're all down over the mountain We're all down over the mountain Going once you go next time Yeah, come on myo, very... Gracias por ver el video 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 ¡Fuego! 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 ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Al abordaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os unís, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es ese Torres? ¿Y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte? Es un templario, como Rogers y Hornwall. Hombres que hurdían planes para usar el observatorio con fines equivocados. Por el poder y el control. La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa. Letal, pero sin dejar huellas. ¿Me comprendes? Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed. Y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie. Ese tendría las manos manchadas de sangre. Sí, eso mismo. Muy bien. ¡El capitán está en remojo! Sobra un poco de frío, ¿no? Pensaba que veríamos soldados y eso. ¿Acaso se han ido? No, están aquí. Escondidos en la selva. No, está listo para ver más. ¡Soldados! ¡Justo ahí! ¿Qué debemos hacer? ¡Jesús! ¡Mira esto! ¡Cadáveres en kilómetros! Han traído hasta la última onza de efectivos. ¡Gracias! 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 ¡Hay alguien en los arbustos! ¡Vamos! ¿Es todo tan raro? ¿Qué ocurre? Luego, Ana. Te lo diré cuando esto haya acabado. ¡Vamos! 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 ¡Venga, muévete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y doblegar a esos imperios miserables. Hay tantísimo potencial. Tanto que aún no has hecho. Podría haberte enseñado cosas. Capitán Kenway. Eres una pústula en mis posaderas. ¿Disfrutas con mi muerte? Solamente hago mi trabajo, Torres. Habrías hecho lo mismo conmigo. Creo que ya lo hemos hecho. No te queda familia, ni amigos, ni futuro. Has perdido mucho más que nosotros. Puede ser. Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión, a salvo y sobria, pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Así que sí. Después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años, lo creo. Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Torres ha despertado algo temible. ¿Estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta, creo que sí. ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! Tienes fuertes convicciones. Antes de que los Templarios se enteren, únete a nosotros en esta causa. Lo haré, pero... Primero he de arreglar lo que estropeé en casa. Llegó la semana pasada. ¡Mira la semana pasada! ¡Vamos! ¡Despierta! Creo que no nos han presentado formalmente. Al menos no en esta época. Ojalá pudiera explicarte lo que está pasando, pero no tengo mucho tiempo. En resumen, ¿viste a mi querida Juno? Y por un momento creí que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes. Pero algo salió mal. Y ahora ella está de nuevo fuera, sin rumbo. ¡Oh, era tan majestuosa! Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas. Crearon a la gente como tú. ¿Lo sabías? ¡Tu gente era sus herramientas! ¡Siempre habéis sido eso! ¡Y siempre lo seréis! Muy pronto, espero. Porque el mundo ya casi está listo para su regreso. ¡Conectado! ¡Preparado para la segunda venida! ¡Oh, no! Aquí están. Esos templarios. Oh, puede que esta vez sean asesinos. ¡Idiotas, todos ellos! Te envidio. Ella quería que yo la recibiera. Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de... Estas cosas. ¡No te muevas! ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Tiene un arma! ¡Guía a mí hacia el gris, amada! ¡Yo soy tu instrumento! ¡Baja la pistola! ¡Tírala! ¡Suelta el arma! ¡Vamos, fuera! ¿Tiene pulso? ¡Se está desangrando! ¡Atendedle! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola, dime algo. ¿Estás bien? ¡Eh, hola! Gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? Bien. Prueba a caminar. Vino un médico. Dijo que no había de qué preocuparse. Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal. Me siento fatal por esto. Por todo. Todas las pruebas te señalaban a ti, pero siempre fue John. Las cosas que encontramos en su ordenador. Pídenos cualquier cosa que necesites. Has hecho un trabajo increíble. Hablando de eso, hemos terminado el tráiler. ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso. Vamos allá. Lo he subido a tu base de datos. Puedes verlo aquí o en tu ánimos. Te encantará. Refleja a la perfección la esencia de la época. Cuídate. Y de nuevo, gracias. En un mundo en el que los piratas gobiernan las mareas, estos hombres descubren que nada es sagrado y que todos están entregados al ron, al saqueo y a las mujeres. Hola, señoritas. Este verano, Abstergo Entertainment te invita a embarcarte en la aventura de tu vida. Así que afila el sable, saca brillo a tu garfio y navega con los diablos del Caribe. Experiencia virtual sin clasificar. Bueno, ¿y ahora qué? Habla, idiota. Mira la luz. ¿Eso no es la batería? Creo que es la batería. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! 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 Caballeros, ¿qué os parece todo esto? Nos vendrán muy bien, pero nuestro objetivo debe ser dispersar nuestras operaciones, vivir y trabajar entre la gente que protegemos, como nos aconsejó Altair y Ben Lajat. Bueno, ¿hasta entonces? Haz como creas apropiado. Edward, Good Rogers ha sobrevivido a sus heridas. Ha vuelto a Inglaterra avergonzado y con una gran deuda, pero es peligroso. Terminaré ese trabajo cuando regrese. Te lo prometo. Hola, Anne. ¿Edward? Navegaré hasta Londres en los próximos meses. Me consideraré afortunado si me acompañas. Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa. ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria. ¿Y tú? Con el tiempo, sí. Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe. ¡Barco a la vista! ¡Hacia la cala! Eres un buen hombre, Edward. Y si echas raíces en un sitio más de una semana, también serás un buen padre. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 De haberlo sabido antes No sé Habría venido a tu casa Ojalá lo hubiera sabido Bueno, estabas ocupado de hacer lo que pienso Lo estaba, pero... Eso no habría importado ¿Puedo pelotar tu barca? ¿Barca? No veo ninguna aquí ¿Y tú? Ay, quiero decir barco, claro Ojo es que vea la diferencia Ah, es muy sencillo, Jenny Un barco puede llevar barcas Pero una barca no puede transportar barcos Vaya, todos son barcos entonces Grandes y pequeños Menos mi barca de juguete La que me llevo cuando me baño Es una forma inteligente de verlo ¿Te resulta duro hablar de Karola y Jenny? ¿De tu madre? No Murió hace unos años La he hecho de menos, pero hoy ya está ¿Estaba dolida? No lo sé No creo Hubo un tiempo que fue muy feliz Y después, no tanto No la vi mucho después de eso Y luego, murió No Lo siento Lo siento por haber estado ahí contigo No pasa nada Ahora estás aquí Y vamos de aventuras Solo una muy pequeña, espero No podría soportar muchas sorpresas más ¿Crees que veremos ballenas? Sí, seguramente sí ¿Y qué hay de los piratas? ¿Ve piratas? No Eso ya no es tan posible, creo Qué lástima Me habría encantado haber visto uno Te diré algo, Jenny En cuanto estos vientos se mainen Te dejaré llevar el yango Llevarás un poco el timón antes de que anochezca ¡Yupi! ¡Yupi! Señorita Jennifer Kenway Permítame que me presente Jennifer Scott, por favor Lo siento Yo, yo Mi hija Fue criada por su madre, Caroline Hasta que falleció hace unos años Jenny prefiere su apellido al mío Ah, disculpe mi ignorancia Yo sí, pero ella quizá no Padre, ayúdame Sin embargo, este granujilla es un Kenway ¿Qué pasa, Heidam? No veo el escenario Arriba ¿Qué tal así? Bien, pero ¿no te cansarás así? Oye, no soy tan viejo Si se me cansan Saldremos de esta elegante actuación E iremos a tomar chocolate con tu madre ¿Qué te parece? Sí, por favor Bien, ahora silencio